Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí Despierta Dante despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡A la tío, a la bra, a la fin, bondad! ¡Dante, Dante, ra, ra, ra! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí Despierta Dante despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió